¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buen día. No, gracias a ustedes. Mucho trabajo Alberto, muchas inauguraciones. Sí, o sea, es un trabajo... No va a dejar un lugar sin inaugurar vos. Un trabajo constante, estamos... O sea, desde el principio de la gestión que estamos trabajando mucho y bueno, son etapas que uno va finalizando con muchas obras, pero tenemos también muchas en marcha en la ciudad que tanto, bueno, necesitábamos y tenemos muchos proyectos también por delante, de obras que realmente son fundamentales para el desarrollo de la ciudad. Hay que trabajar mucho también, ¿no? Mucho, mucho, y vos sabés que Marisa es Secretaria de Medio Ambiente y uno dice, ¿qué perfil se le puede dar al Consejo? ¿Qué matiz que necesite Villa Gubernador Galvez le puede dar Marisa Bernal al Consejo que tienen hoy, no? Bueno, al Consejo nosotros pensamos trabajar en principio en profundización de derechos que es lo que venimos trabajando. Esto es lo mismo que decía el candidato anterior, perdón, que a veces también las normativas no corren al tiempo que... No se adecúan a las normativas. No están adecuadas, exacto. En este momento un plan urbano local dentro del plan estratégico que hay que poner en marcha, que se está poniendo en marcha, para lo cual necesitamos nuevas normativas. Y bueno, en esto con todas las organizaciones hay que empezar a trabajarlo y a profundizarlo y hay que las normativas que tengan a la altura de las circunstancias. Aparte, sobre todo teniendo las grandes industrias que tiene, sobre todo frigoríficas, ¿no? Y no solamente eso, hay otras industrias y me supongo que la parte ambiental es una de las más grandes que se tiene que tener en una ciudad como la que tienen ustedes, ¿no? Sí, sí. Marisa, ella es Secretaria de Salud y Medio Ambiente. En Villa de Honolores no teníamos la oficina de medio ambiente, la ha creado ella con personal idóneo, con una ingeniera, con un equipo atrás que realmente está en estos años que está, o sea, con buenas normativas claras internacionales, se están aplicando en nuestra ciudad junto al Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe. Fíjate vos, una ciudad como Villa de Honolores Galvez que recién ahora tenga una oficina de la Secretaría de Medio Ambiente, donde, a ver, el mundo evolucionó teniendo como punta de lanza el cuidado del medio ambiente y que recién ahora en esta gestión se pueda llegar a desarrollar esto es... ¿Qué tenía? ¿Qué tenía, Guillermo Galvez? No, no, o sea, existía la Secretaría... No solamente la Secretaría. No, existía la Secretaría pero nadie actuaba. Sí, estaba inactiva, digamos. Era muy difícil, aparte es muy difícil porque también es muy difícil que el empresariado nos tome en cuenta como Secretaría, se dirigen directamente a provincia. Tenemos, bueno, desde provincia los vuelven a mandar a hablar con nosotros de recategorización, hay un montón de cuestiones legales que tienen que ver, que nosotros estamos trabajando, el GIRSU, digamos, también todo lo que es estudios de impacto ambiental y demás, y normativa que estamos poniendo en práctica a partir de esto. Yo creo que eso es importantísimo, no solamente a nivel de Villa de Honor Galvez, es importante a nivel nacional. Se está pidiendo a gritos que haya secretarías en distintos lugares donde cada uno hace lo que quiere. Tenemos en la actualidad un plan de arbolado. Sí, nunca habíamos tenido. Antes cualquier vecino sacaba un árbol, hoy hay que, para sacar un árbol, para la extracción de un árbol hay que cumplimentar ciertos requisitos, o sea, no porque si vas a sacar un árbol. Claro, pero como vemos nosotros en otras ciudades, me incluyo, en la ciudad de Rosario también hay gravísimos problemas con árboles y justamente la tensión. A veces desde el municipio hemos tenido muchísimos llamados a donde provocan graves accidentes, tormentas, hemos visto en los últimos tiempos también. Es decir, también tener ese control, pero saberlo llevar con la gente que realmente trabaja, como en este caso, en una secretaría. Exactamente. Sí, nosotros tenemos un ingeniero agrónomo que lo que se hace es salir con la gente de Parques y Paseos, ver en qué condiciones están. Cuando se solicita una extracción, hay una ecuación que se realiza para ver cómo se repara ese daño que se va a provocar por la extracción y tiene que ver con el tamaño del tronco, los años del árbol, el tipo de especie de árbol. Y también había mucha... Y bueno, tiene que devolver la persona determinada cantidad de árboles para reponer, ¿no? Pero más allá de eso, también hubo mucho desconocimiento acerca de qué tipo de especies se colocaban en las veredas. O qué tipo... Entonces, hoy nos consultan. Claro, claro. Esto también se... Un análisis formalizado de lo que se necesita. Escuché por ahí declaraciones tuyas hablando de una comisaría de la mujer. Sí. ¿Es factible, viable? ¿Cuál es la idea? Sí, yo creo que es factible. Nosotros tenemos una problemática de la mujer muy importante en Villa Gobernador Galvez, el tema de violencia de género. Y muchas madres, cabezas de familia. Con niños pequeños, cuando uno va recorriendo los barrios, vos ves que el niño de 8 años cuida al de 5. Hay inasistencia a la escuela, digamos, hay deserción escolar porque es trabajo infantil enmascarado de alguna manera. A esa madre no le queda otra alternativa. Bueno, hay que ver, analizar la situación. Nosotros hacemos un trabajo muy artesanal y particular, digamos, atendiendo muy a la particularidad. Desde la Secretaría de Salud con trabajadoras sociales y con todo el equipo. Y esta es la problemática que estamos viendo que es muy importante. Las comisarías comunes, por ahí el personal no está capacitado para tomar una declaración de una mujer que sufre de violencia de género. Y a la mujer le da mucha vergüenza hablar ante un varón, estar sentada al lado de gente que está detenida o va a hacer denuncia por otras situaciones. Entonces creemos que necesitamos una comisaría, una fiscalía de la mujer en Villa Gobernador Galvez y es una de las cosas por las que vamos a estar bregando. Y ahí también yo estuve visitando varios barrios allí, donde como me decías, viene un trabajo para más adelante, con barrios muy humildes, atendidos realmente por ustedes, del momento de tener un comedor, que puedan tener una comida, un desayuno de los chicos. Y vi esos barrios, medio complicado ese punto, como dice aquí ella, para poder tener un lugar accesible por los casos, por ejemplo, de violencia. Sí, sí, vos sabés que nosotros cuando ingresamos armamos el equipo de niñez, donde hoy lamentablemente tenemos más de 200 casos anuales de violencia o situaciones complicadas con los niños y adolescentes. Bueno, armamos también la oficina de género, también como decía Marisa, con situaciones complejas hacia la violencia de género. Realmente, bueno, una ciudad que tiene más de 100.000 habitantes, con, yo siempre digo, 28 asentamientos irregulares, con gente viviendo realmente con un índice de necesidades básicas y insatisfecha altísimo. La verdad que, bueno, estamos peleándola cuerpo a cuerpo, como quien dice, con la realidad. Es que hay que solucionar cosas de golpe cuando ven y con un arrastre. Y la razón social es clave y a veces es fundamental. Vos sabés que es fundamental, con eso estamos trabajando también con el gobierno de la provincia, con desarrollo social, con salud, con el gobierno nacional a través también de desarrollo social, con el tema de alimentos, la verdad que, bueno, estamos haciendo y con obras también, porque obras de infraestructura que son fundamentales, agua, luz segura, bueno, el programa de calles, accesibilidad, barrios que están enganchados en la luz y que vos todas las semanas tenés una casilla que se te prende fuego. Entonces, personas que fallecen electrocutadas por esas situaciones. Entonces, bueno, estamos peleándola día a día contra eso y generando mejor calidad de vida en la gente. Lo hemos hecho en distintos barrios. Nosotros hemos estado avanzando, bueno, al principio de mi gestión en el barrio Fonavi, con un centro de salud, con un playón deportivo, con las calles de pavimento. Todavía nos falta lo que es el sistema de cloaca. El relleno sanitario. El relleno sanitario que le hemos dado una forma. Que no lo tenemos acá todavía. Antes todavía, antes se producía un incendio y duraba 10 días desde que nosotros hicimos esa modificación. Y muertes en la ruta. Exacto, con el humo, con todo eso. Junto al gobierno de la provincia, realmente, bueno, y al Banco Interamericano de Desarrollo, se ha realizado una obra donde eso se ha reacomodado todo. La basura no va más al Arroyo Saladillo. Un trabajo serio. Es un trabajo más que importante, ¿no? Recuperar 20 hectáreas de basural. Sobre todo en la parte ambiental. Claro, ahí trabajamos. Recuperamos 20 hectáreas de basural y se transformaron en un parque. No, no, ni hablar. Y vos lo vas a ver desde la autopista, si mirás hacia el lado del río Paraná, eso se transformó en un jardín, vamos a decir. Sí, sí, la verdad. Y bueno, porque era una ciudad triste, no quiero decir abandonada, porque algunos se van a enojar, ¿no? Pero te quiero decir que... Y tenía un estado de abandono bastante alto. Es que era una ciudad que costaba decir, voy ahí. Además, ¿sabés lo que costaba entender? Es cómo Villa Guadalajara, con la industria, con la ubicación geográfica, con la cercanía a Rosario para poder desarrollarse, pasaba los momentos que pasaba en todo aspecto. Porque si vos buscabas hace tiempo en Villa Guadalajara, algo para destacar, se hacía muy difícil. No, es cierto. Sinceramente. A ver, como agarraron ustedes la situación, como le decía a Pablo, pero hay que salir de esa situación, e insisto, más con un nivel de pago de tasa que a la gente le cuesta. Sí, con la deuda que la tomamos también y con el estado patrimonial del municipio, con toda la parte de infraestructura destruida, con el parque automotor inexistente, con un montón de situaciones. O sea, no solo en la ciudad en sí, sino puertas adentro también. Eso también. Los centros de salud sin profesionales. Lo que estaba hablando vos de los chicos, los comedores. Esa es la deuda. Cuando nosotros entramos en el comedor... Esa es la herencia. No solamente de ustedes, de muchos lugares. A donde realmente esa inversión, hoy ustedes tendrían muchísimo menos problemas para realmente llevar adelante la ciudad. Si hubiese arrancado de otro piso. Yo creo que no hay que dejar ni perder de vista que sumado a esto que hablamos de la herencia, la situación actual. La situación actual agrava todo esto. Nosotros lo vemos por las consultas en los centros de salud, en el hospital, la gente pierde su trabajo. No puede pagar, se prepara y se vuelca. Y ahí está el esfuerzo del Estado en contenerlos. Claro. Entonces el esfuerzo es doble. Se duplica todo el esfuerzo. Villa Gobernador Gal, es una ciudad de gente trabajadora. El 70% acude al sistema público de salud. Tenga o no tenga obra social. Porque hoy nosotros, yo le estaba comentando a la Ministra el otro día, nos está pasando que viene la gente en peor estado de salud a los centros de salud. No llega ni al hospital. No, ni a hablar. Porque el remise es caro. Entonces estamos empoderando a los centros de salud con equipamiento para poder recibir estos casos. Claro, fíjate qué ecuación, ¿no? Menores ingresos por la crisis. Bueno. Aumento de los insumos, algunos en valores terribles. Y mayor gente a la cual tenés que contener. Y medicamentos. Nosotros pudimos transformar y tenemos 10 centros de salud municipales y 4 provinciales. Los 14 centros de salud en este 2018 llegamos casi a las 200.000 atenciones. Además tenemos un móvil quirúrgico, un móvil sanitario quirúrgico que ya superamos desde que inició el móvil en las 6.000 castraciones de mascotas en los barrios, ¿no? A veces se recorre los barrios. Después tenemos un punto fijo también de sanidad animal donde se está trabajando en esa área donde antes no se hacían las cosas como se están haciendo ahora. Marisa, el tema es continuar. Sí. Es decir, vienen trabajando ya hace más de 3 años y las necesidades que tienen las obras y las cosas que se han realizado como dicen ustedes, también es muy importante tener la continuidad, ¿no? La consolidación desde el Consejo también. Por eso le pedimos a la gente que le hemos demostrado en estos 3 años y medio de gobierno de que realmente estamos para mucho más que lo que se está haciendo es un trabajo serio, un trabajo con honestidad, con transparencia, con ordenamiento, con un montón de factores que realmente hacen a que la ciudad... ¿Y tienen el apoyo del Consejo? Sí, sí. ¿Paste o apoyarlo? No, no, pero desde el principio nosotros con el Consejo nos llevamos bien. Bueno. O sea, si bien cuando arranqué mi gestión teníamos 2 concejales de 10, ahora tenemos 4 de 10, pero siempre el Consejo estuvo acorde a la transformación y a... Eso fue. Nosotros lo andamos... Y es bueno que lo reconozca el mismo... Recién decía Corsarín que tenía problemas con el... No, pero bueno, en el caso nuestro nosotros no mandamos nada, nada, vamos a decir, haciendo como era antes esa guerra de ese clásico de la división o como hoy le llaman la grieta, no, al contrario. Yo lo senté, o sea, me senté delante de ellos y le dije, señores, la Villa Gobernador Galvez que todos queremos, la tenemos que hacer entre todos. Y lógico, si es para la ciudad. Exactamente. Después, bueno, en la época de elecciones nos pelearemos un poquito, Bueno, está dentro de la arena de jugar. Exactamente. Había, escuché a un médico... ¿Sabés qué digo? Mientras se jugaba el clásico Central Nules o el River Boca en la ciudad, en la ciudad se iba al descenso, o sea, ¿entendés? Entonces, un poquito... ¿Qué sos de Central? Yo soy de Central, sí, pero bueno. Estamos jugando. No podemos hablar, no podemos hablar de... No jugamos dentro de un rato. No, no, no. Salimos a la cancha. O sea, de jugar me parece que no trae... Nos falta bastante. El tema... Hoy escuchaba, mejor dicho ayer, un médico que decía, como ves, en el país la gran cantidad de promesas y de cosas, decía, hay que pensar menos en las futuras elecciones y sí en las futuras generaciones. Exacto, exactamente. Totalmente. Me quedó muy grabado eso. Y aparte lo deportivo, que ustedes también están transitando y solucionando problemas de los clubes, que estaban prácticamente... Acá tampoco había clubes. Nosotros cuando entramos, la vez pasada lo comentábamos, cuando entrábamos a la ciudad había un solo club normalizado, que era el club Coronel Aguirre, el único club de la ciudad normalizado. Y hoy ya tenemos... Y salieron muchos jugadores. Pero sí. Pero además la contención que se la pica... Claro, pero tenemos más de 30 clubes barriales, entre fútbol, multideportes. Ese tema... Hoy ya tenemos 28 instituciones normalizadas y 18 en vía de normalización. Mirá. Aplicamos el sistema del fondo de asistencia al deporte, que es una tasa de ingreso de los camiones que entran a la serialera Cargill, y se lo destinamos a los clubes. Ya llevamos distribuido entre los clubes y todo lo que es el sistema, más de 4 millones de pesos en las instituciones, que van exclusivamente a refacciones o infraestructura o artículos deportivos. No, perfecto. Y lo importante también es la contención de los clubes, es transformarla como era antes, ¿no? Esos hogares de escuelas con contención completa. ¿Sabés que yo vengo de ser, como eres, dirigente del Club Saladillo, y siempre decíamos en el club, un chico en el club es un chico menos en la calle. Sin duda. Y eso tenemos que... Y hoy mucho más. Aprenderlo y ejecutarlo, exactamente.